Y ahí está, ahora en pantalla. ¡Ahí! Podemos ver que empieza con lo de ¡Hola, criaturas! ¡Que no sé qué! Entonces, como ves, son todos los dibujos de storyboard que pasamos a un video para ver como todos los tiempos, los ritmos, como debe haber... Ya con las voces, ya con... Para guía, ¿no? Para guía para toda la producción. Esto se va a música, a animación, a todos lados, pero es nuestra guía más fuerte, ¿no? Aprovecho para pedirle a los fans que nos vayan mandando sus personajes favoritos de villanos que Alan va a enseñar a dibujarlos. ¡Oh, sí! Un tutorial específico para ustedes. Entonces, el... O sea, el animatic es como una guía para todos nosotros. Ahí, por ejemplo, ya vemos cuántos personajes va a haber, que está blanca, que está enojado, que tiene que actuar de tal manera. Y entonces, esto lo pasamos a la parte de animación, que justo cuando acabe esto, vamos a ver unos pedacitos que les traje como de toda la fase de animación y todo lo que lleva. Entonces, ya sudo. ¡Gracias! ¡Gracias!